Bueno, y le vamos a dar la bienvenida en este momento a la maestra, ella me pide que la presente de este modo porque tiene un vastísimo currículum que hemos estado inspeccionando, pero ella dice, bueno, yo digo Ruth, ¿cómo querés que te presente? Como maestra. Y la maestra conocida por muchísimos maestros que la han escuchado en disertaciones, en conferencias a lo largo y a lo ancho del país y bueno, y seguramente también a nivel internacional que ya nos estará contando, es a quien vamos a presentar ahora a la maestra Ruth Harf. Bueno, aquí con nosotros Ruth Harf, bueno, bienvenida y bueno, muchísimas gracias por atendernos y concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por, yo iba a decir, por atreverse a conversar conmigo, pero muy agradecida, es un placer estar en contacto. Bueno, realmente, bueno, yo quiero aclarar que quien nos ha hecho el contacto desde las varillas es la licenciada Claudia Reartes del Centro Académico Privado, Quirón. Bueno, ella nos ha hecho el contacto y nosotros tenemos muchos temas para conversar, pero sabemos que esta pandemia nos encuentra trabajando en proyectos de una manera diferente, ¿no? Vos que has recorrido tantos lugares dando conferencias también en las varillas, estuviste en el Congreso de Educación. Por supuesto que sí, 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 sí. Sí, nos encontró, como uno podría decir en buen castellano, nos tuvimos que tirar la pileta sin saber si había agua o no, y evidentemente no había agua. Pero aprendimos a nadar igual. Mira vos, ¿no? Aprendimos a nadar sin agua, ya realmente los docentes, qué manera de adaptarse, ¿no? A las diferentes condiciones y situaciones que se presentan. Por supuesto, o sea, vamos a dejar en claro, vamos a poder hablar hoy, especialmente es un día tan importante, mañana es el día de maestra y maestra, pero esencialmente lo que hay que tener en cuenta es que estos docentes que somos, hemos tenido que abordar situaciones impensadas, algunas variables pudimos manejar y otras estuvieron totalmente fuera de nuestro alcance. Así que es hoy y mañana un día para celebrar la fuerza, el ímpetu, la intención, la dedicación, el compromiso, creatividad de los educadores. Bien, todo lo que dijiste, ¿no? Todo esto del compromiso, la creatividad y bueno, casualmente muchos docentes están diciendo que se armó el sistema educativo a nivel virtual tan rápido y en todos los niveles, ¿no? Porque hay niveles en los que es un poco más difícil, vos que tenés una amplia trayectoria en el nivel inicial y en la formación de tantos docentes y tan especializada, me imagino que debe ser uno de los lugares más difíciles, ¿no? Para trabajar en el nivel inicial donde hay tanto compromiso y participación de la familia. Exactamente. En el nivel inicial, digamos, de alguna manera tuvieron los docentes que empezara a valorar y a registrar mucho más de lo habitual las actividades que habitualmente los chicos realizan en la casa para partir de ellas y darles una pequeña vuelta de tuerca. No es tan fácil que los chicos puedan realizar desde sus casas las mismas actividades que realizaban cuando estaban en la sala, de jardín, pero en los demás niveles también. Entonces, por lo tanto, yo creo que está más de la mitad del año, enseñó a muchos educadores muchas cosas. Aprendieron que las tareas de la casa también pueden ser actividades en las cuales se aprende. Bien. Y con la participación, por supuesto, más que nunca en este nivel de la familia, ¿no? Dentro de estas actividades. Sí, sí. Yo creo que, mira, las tareas de tomar a la familia solamente como, entre comillas, docentes suplentes, que no lo son. O sea, traductores de las consignas, personas que presionan para que los chicos estén sentados frente a la pantalla o al cuadernillo, etcétera, a empezar a darse cuenta que hay muchísimas actividades que se hacen dentro del grupo familiar que pueden servir como soporte para poner en juego los saberes. Aquí está entonces el rol. ¿Vos cómo definís el rol entonces de las familias en esta pandemia? Bueno, ya que estamos hablando del nivel inicial. Sí, igual de esta manera, como siempre digo, abarco a todos. Mira, primero es fundamental que en general trata de pensar que un educador tiene a sus alumnos habitualmente en un edificio llamado escuela en todos los niveles, en un tiempo y con un grupo de compañeros. En este momento, y la familia es como quien elige la institución, quien trae a los chicos, quien lo busca, pero de una manera u otra, durante el momento de la actividad escolar, está docente con los chicos. En este momento están los chicos en y con la familia y ha ido aprendiendo el docente que de ser un maestro suplente empezaron a valorar muchísimo más las actividades propias del grupo familiar, o sea, ya sea jugar a las cartas, ya sea poner la mesa, ya sea cocinar, no hay mejor laboratorio que la cocina, y empezaron a darse cuenta que había mucha potencia en lo que hacían dentro del grupo familiar. Bien, entonces se potenció y se valoró esta tarea de la familia, ¿no? Y supongo que también surgen algunos conflictos y no es tan fácil esto de trabajar todo el tiempo desde la casa. Primero, que no es nada fácil. Y en general, digamos que lo que yo trato de plantear siempre es, hay variables sobre las cuales un educador puede actuar, y hay otras variables que van más allá de sus posibilidades. O sea, conectividad sí o conectividad no, no es una variable que pueda manejar un educador. Y esa variable depende del estado, supongo, ¿no? Que depende del estado, depende de las distancias, depende, siempre ha habido un cuantum de variables que un docente no puede manejar absolutamente. Pero en este momento fueron otras y además las que había se incrementaron. Entonces, significó para un educador decir, bueno, no creo poder hacer todo. O como yo digo a veces, hasta acá llegó mi amor. Lo que se llama el punto de lo imposible. Bien, es importante saber definir esto, porque entonces uno trabaja desde lo posible y sabe que hay cosas que no puede resolver y que alguien más las tiene que resolver. Es importante que cada uno pueda lograr diferenciar y delimitar, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y por el otro lado, empezar a mirar, bueno, esto es lo que tenemos. ¿Cómo podemos mejorar esto que tenemos? Porque eliminarlo no puedo, evitarlo no puedo. Entonces, por lo menos, tratar de ir viendo, bueno, ¿y de qué modo se puede mejorar esto? Yo creo que esto es una actitud proactiva y positiva que muchos de los educadores han ido adquiriendo. Por eso, a veces, cuando me preguntan, yo digo que la mejor pregunta que respondo o que me gusta responder a esta altura de esta situación de excepcionalidad es, ¿y qué aprendimos y aprendieron los educadores? Sí. Mucho. Mucho, 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 mucho se aprendió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería el aprendizaje que vos más valorás? Mira, una de las cosas que siempre me resultó interesante es, Los docentes, cuando nos formamos en profesorados, en la universidad de la universidad, entendimos que el chico viene a la escuela a aprender. Y entonces la pregunta es, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir saberes o cosas nuevas. Y empezamos a darnos cuenta, o por lo menos traté de ponerlo en palabras, que cuando uno puede aplicar en otras situaciones saberes que tenía, eso también es un aprendizaje. Cuando un chico te dice, ah, me di cuenta que eso que aprendí me sirve para esto, eso también es aprender. Cuando un chico, también otra, que dice, me di cuenta que esto que había aprendido para esto quizás no sirve, también es aprendizaje. Bien, el aprendizaje entonces de los chicos y el aprendizaje de los docentes también. Exactamente. Lo que no hay es lo que brinda la escuela, no solamente que brinda un entorno y características propias, sino que además hay lo que se llama una organización curricular. Obviamente porque la escuela es una institución social creada para garantizar el derecho a la educación de los chicos. Entonces, esa organización curricular de los saberes está bien. En este momento es muy difícil mantenerla, lo cual no significa que los chicos no estén aprendiendo. Entonces, cuando escuchaste en algunas cosas, yo no entro a hablar ni de partidismo ni nada, pero que de alguna manera nos dice, bueno, la organización curricular de los saberes llevará probablemente el año 2021 y si es necesario el 2022 también. Esto lo que trata de decir es, todo eso que estuvieron aprendiendo en una forma más o menos organizada, va a tener su tiempo para organizarse curricularmente. Bien, ¿se viene una reorganización curricular, estás diciendo, Ruth? Se daría una recuperación de toda... Mira, lo que los chicos están teniendo en todas las edades en este momento, fuera de toda duda, son experiencias y vivencias. O sea, todos sabemos que si bien la única institución creada específicamente para eso es la escuela, no es el único lugar donde se aprende, pero la escuela va a tener que recoger esa vivencia y experiencias. ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste hoy? Mirá, por ejemplo, te cuento dos de mis nietos, anécdotas, yo siempre los uso a ellos de ratos de laboratorio. Es muy pobre, pero está bien. Entonces, una de las docentes, este jardín, le mandaron o le enviaron como propuesta de actividad, tres años tiene, que haga el dibujo de la familia. Bueno, este chico empezó a hablar alrededor de los dos años, por lo tanto, pero ni por broma. Entonces me consultaron a mí, que obviamente soy abuela, pero a veces largo la vena de educadora, a veces. Y me parece que se te sale siempre. Entonces les digo, bueno, me cuentan que no dibuja la familia, pero ¿dibuja algo? Dicen, sí, dibuja robots acostados, levantados, sonriendo, durmiendo, etc. Le digo, bueno, escúchame, te voy a explicar algo. Cuando el docente le pidió que dibuje la familia, no era para saber quiénes son los miembros de la familia. El objetivo era si puede representar algo por medio, por ejemplo, del dibujo. O sea que para ese objetivo, para esa intención, da lo mismo que dibuja la familia o un robot. O sea, lo que quiero decir es esto, que tuvimos que prestar atención, y a veces creo que hay que transmitirlo más a la familia también, que cuando les piden que hagan alguna actividad, la actividad es solo y únicamente el soporte de lo que se pretenda que aprenda. O sea, haciendo esa actividad, aprende algo. Lo que es importante es que muchas veces la familia sepa que eso que tienen que aprender también lo pueden aprender en las actividades que hay que hacer en la casa. Bien, también lo pueden aprender y es difícil, ¿no? Porque la valoración que hace la familia, mira cómo será que todas las familias tienen una root half que les pueda a lo mejor dar algún tipo de... No, no me meto tanto, no me meto tanto. Claro, no es tan fácil, viste, competir con vos. Bueno, realmente es mucho lo que se está haciendo, como vos decías, en esta pandemia, y particularmente vos estás ofreciendo algún tipo de capacitación. ¿Cómo te estás manejando a nivel profesional, Ruth? A nivel profesional no me dan los tiempos, por Dios, estoy trabajando en cuadruple. ¿No te imaginás el enojo de mis hijos? O sea, porque vengo a trabajar, primero haciendo conversatorios, creo que por toda América más o menos, después de eso estoy dando, a ver, cursos que ya venían programados, cursos virtuales para directivos. Después de eso, cursos virtuales para docentes y a partir del jueves que viene en mi centro, yo tengo un centro de formación constructivista en cual soy directora, a partir del jueves que viene, empiezo a dar todos los jueves una jornada con un tema pedagógico, didáctico, de esos que atraviesan todo lo que significa ser un educador. O sea, no únicamente en época de pandemia. El tema de qué significa educar en valores, cómo se manejan los límites, cuál es el valor de la planificación, qué es el aprendizaje basado en proyectos. O sea, temas que yo quiero recuperar en esto de ser educador, también el hecho de, no solamente somos educadores en esta etapa de excepcionalidad. Bien, claro, vos vas a trabajar entonces en estas jornadas que comienzan el jueves, diferentes temas para los educadores ahora y siempre, o sea, en este contexto. Exacto. Por supuesto que cuando uno lo va hablando, viene inmediatamente la pregunta, bueno, y esto, en este momento, ¿cómo lo abordamos? Cosa que nos va a responder también, pero tratando de explicar que la pandemia no termina con la función del educador. Bien, perfecto, lógico. La pandemia es una excepcionalidad y hay que prepararse y hay que manejarse en ella, pero también hay que estar preparado para lo que sigue, para la pospandemia y para los temas que siempre nos preocupan a los educadores. Que son muchos. Y yo vi algo, que vos estás en esta primera jornada, que es el jueves próximo, tratando un tema que realmente tiene una vigencia. Calculá que, bueno, vos hablando de agresividad y de estos temas tan complejos, ¿no?, que se presentan en las aulas y casualmente... Que se representan en la vida cotidiana. O sea, yo hablo desde la educación, pero vos estás en un medio en este momento y vos sabés perfectamente, al igual que yo, que las conductas agresivas no son solamente un puñetazo, sino que se puede humillar, descalificar, dejar de lado. O sea, la palabra, los gestos, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto está íntimamente relacionado. Ayer hablaba sobre educar en y con valores y alguien me consultaba y me decía, esto tiene que ver con el tema de los límites, por supuesto. Son un entramado de ejes temáticos que uno los separa solamente didácticamente, porque si no estaría 50 horas con un tema. Pero el tema de los límites, no me voy a meter en qué significan los límites y qué significa una conducta agresiva. Y por qué yo establezco, por ejemplo, una diferencia entre una actitud y una agresión. O sea, la agresión tiene como característica el querer causar daño a otro. Bien, ahí está la definición. No es un sin querer queriendo. No. Es la intencionalidad de hacer daño a otro. Sí, totalmente. Y hoy en día se da, vos fíjate que aún en esta etapa de pandemia, en muchos casos se escucha, que no lo voy a abordar en esta, lo voy a abordar en otras jornadas especialmente, pero se pone mucho más de manifiesto, algo llamado ciberbullying. Sí, sí, absolutamente. Así que ese tema también lo tenés en agenda para otras jornadas. Sí, lo tengo también en la agenda. O sea, armé una agenda de 12 jornadas tratando de abordar algunos de los temas que sé que preocupan a todos. Y además, simplemente digo que en general me importa mucho más cuestionar las concepciones, porque hablar de esa práctica, de ese docente con ese grupo en esa escuela, si yo no conozco al docente, no conozco al grupo, o sea que le doy herramientas de pensamiento para que después puedan decidir los educadores en ese grupo, en ese grupo situado, en esa escuela situada, en esa región situada, qué y de qué manera ponerlo en juego. Bien, mirá que interesante, y este tema que fíjate que recientemente hubo un juicio en Villa María por bullying, el primer juicio que existe en la Argentina fue aquí cerca de nuestro, en Villa María, fue por agresiones vividas en una escuela secundaria, pero fíjate qué experiencia, ¿no? El tema de llevar a la justicia algo que realmente pone el énfasis en, bueno, qué pasa con los adultos frente a esta problemática de la agresión, ¿no? Sí, por supuesto. Y la pregunta concreta que uno puede hacerse también es, bueno, y de dónde podemos arrancar para poder empezar desde la escuela, que no puede evitar los males de la sociedad, pero educar también es darles otros elementos para tener juicio crítico, es la atención a la diversidad. Ahí viene una punta para, digamos, empezar a... Y aunque te parezca mentira, una frase que simplemente a veces digo, basta de decir, todos somos diferentes, porque al decir la frase, todos somos diferentes, nos meten de vuelta en una cajita. Entonces, cuando alguien me dice, no entiendo, digo, no, en vez de decir, todos somos diferentes, se puede decir, cada uno es único. Bien. A partir de ahí, cada uno es único, y bueno, y en esto de... Pues la segunda pregunta sería, ¿y qué te hace única vos? Claro. Y esta pregunta, y esta pregunta es para... Para legitimar el hecho de que lo que me hace única... Yo a mí, yo me río cuando alguien me dice, bueno, pero esto te contestamos primero. Claro, y sí. Le digo, yo no tengo problemas, me casé cuatro veces. Bastante única me hace. Bueno, mira, ahí tenés una particularidad. Bien. ¿Qué te hace única vos? Esa pregunta es para todos. Ahí está la particularidad. Bien. Ahí está la particularidad de cada uno. Mirá qué interesante, ¿no? Porque eso tiene que ver con saber con quién es cada uno, y empezar a partir de ahí a educar al otro en saber quién es, y en tener su particularidad valorada. Porque me parece que cuando vos abordás el tema de la agresión, y yo no sé si te referís a algún nivel educativo en particular... No, en general, mirá, una de las cosas que hace bastantes años trato de hacer es, por supuesto que cuando hay temas que me piden para un nivel, pues siempre les digo, mirá, tomalo en general, y después vos fijate cómo esto se aplica al nivel en el cual vos trabajas. Bien. Porque es una manera de poder entender el sistema como una totalidad. Si no parecería, ah, el bullying es solamente cuestión de secundaria. Perdón. Si en el jardín aprendemos a respetarnos, a cuidarnos entre todos, a reconocer las individualidades, estamos sentando las semillas para que después siga el respeto por la diversidad cuando son jóvenes, adolescentes y adultos. Bien, entonces hay que empezar mucho antes, porque el problema se desata en el secundario o se hace, digamos, mucho más crítico. Exacto, pero es una temática que atraviesa todo el sistema, ese y otros. Bien, entonces ahí tenés vos esto que estás proponiendo, estas jornadas que empiezan el jueves próximo, y que va a haber más jornadas, y la gente... Sí. ¿Cómo puede inscribirse, por ejemplo, si alguien está...? Ay, vos sabés, que me cuesta trabajo en general, no acostumbro a hablar de... Es como, me siento a veces como medio incómoda con eso, pero no importa. A ver... Bueno, perdón, yo te lo pregunté porque tenía justamente, me había llegado un flyer de tu jornada y por eso... Sí, ahí está, hay un correo electrónico al cual se pueden comunicar. Bien, bien, perfecto. El de mi coordinadora general, sí, por eso digo, lo pueden encontrar. Perfecto, no te preocupes, sí, está bien, yo te lo pregunté por eso, pero... Me parece muy bien, está muy bien, está muy bien, vos no tenés el... Digamos, es una entrevista para hablar sobre educación y aprovechar lo que significa el Día del Maestro y escuchar una palabra como la tuya, tan especializada. Y bueno, ese es el objetivo, pero bueno, justamente salió el tema y por eso yo recibí el flyer, por eso te lo pregunté. No, no, el problema no es tuyo, el problema es mío. Está muy bien, bueno, qué tema, ¿no? Y ya que estamos con este tema, ¿por qué existe una problemática tan...? ¿Por qué crece tanto la problemática del bullying? Porque se habla tanto del bullying y no lo logramos resolver. Primero es fundamental porque cuando vos le das la palabra a alguien, vos no podés garantizar que la palabra que salga sea todo lo que vos querés escuchar. Bien. Y quiero decir con esto, si vos querés, sos directivo de una institución y querés formar un equipo de docentes que puedan ser cuestionadores de la realidad social, que se preocupe, que tengan valores, etcétera, vos no les podés decir, acá podés discutir y acá tenés que callarte la boca. O sea, estamos dando la palabra y esto puede provocar a veces pasarse de los límites. Entonces hay que educar, hay que enseñar en los límites. Y especialmente lo que más me interesa dejar en claro es que lo que tenemos que hacer con todo esto que podíamos englobarlo en los estados afectivos es que yo no me meto con los estados afectivos de nadie, pero sí con la forma en la cual se ponen de manifiesto. Yo no quiero que todos se quieran. Bien. Yo lo que quiero es que podés no querer a alguien, no tenés derecho a matarnos. Es bien bruto lo que dije. Sí, pero es perfecto. Te puede no gustar a alguien. O sea, yo no puedo decir, en la escuela todos tienen que quererse. No, el amor no es algo que se ordene, pero el cuidado y el respeto sí. Bien. Ahí está. O sea, que la gente tiene que hacer, el objetivo en esto de hablando de educación es aprender que yo no puedo hacer lo que quiero, por más que tenga la emoción o lo que sea, el otro me moleste y me da bronca o no me gusta tal cosa del otro. Tengo que siempre tener un respeto y puedo hacer algo con la emoción esa del otro. Como la expresión de la emoción. También siempre hay, en todas las instituciones educativas, adultos de referencia a los cuales acudir. Bien. Ahí está. Entonces, acudir a adultos de referencia. Sí. Trabajar con la expresión de la emoción. No con la emoción, sino cómo se expresa esa emoción. Con la expresión socialmente válida. Bien. Ahí está. Trabajar con la expresión socialmente válida. Bueno, qué importante todo esto, porque es un tema que realmente nos tiene, y más presencia de los adultos, ¿no? Supongo que eso es, vos decís, adultos de referencia. Eso es para que pida ayuda al que tiene el problema, digamos. Vos decís el que está padeciendo el bullying. Exactamente. Que tenga quien pedir ayuda. A veces uno, cuando habla de bullying, dice que está el predador, el que ataca, que encuentra, es brillante, que encuentra las debilidades del otro. Están los que lo acompañan, onda pirañas, y están los onda gacelas, que con su silencio lo apoyan. Bien. O sea, que lo que primero tenemos que entender es que en un contexto social, vos fíjate, que le pasa a los médicos, hablo en otras situaciones, los médicos en su juramento hipócrata, por ejemplo, si ellos van caminando por algún lado y ven a alguien herido, no pueden irse. Tienen que ir a atenderlo. Mirá, es una obligación, un compromiso que, digamos, que juraron. Y claro que sí. O sea, yo, una de mis no erijas es médica y una vez me decía, si yo voy con el auto y paso, no puedo que haya alguien herido o algo, yo tengo que ir a ayudar. Bueno, esta obligación social, si vos la querés entender de esa manera, es algo que se aprende y donde se aprende, en las instituciones educativas también, no solamente en el grupo familiar. Bien. Importantísimo esto que nos estás explicando, Ruth, porque qué compromiso, ¿no? No puedo mirar para otro lado. Yo soy un adulto. Bueno, es que acabas de decir la esencia de lo que para mí es un educador. Cuando me hablan de la vocación docente, yo digo, no, la docencia, yo no estoy de acuerdo con ese término. La vocación estoy de acuerdo para los religiosos, pero los educadores somos educadores porque tenemos un compromiso social. Y no podemos eludirlo. Y si elegimos ser educadores, tenemos que hacernos cargo de ese compromiso social, de esa elección, como el juramento hipocrático de los médicos. Sí, sí, sí. Y nadie se dedica a ser educador porque quiere hacerse millonario. No, para nada. De eso no cabe duda. A la vista está. Bueno, yo te estaba por preguntar para cerrar la entrevista que era para vos un educador hoy. Bueno, me dijiste mucho, ¿no? Una gran parte de la respuesta me la diste antes de que te lo preguntara. ¿No entendés por qué cuando me preguntan de todos mis títulos, cómo quiero que me presenten? Porque soy maestra. Claro, porque sos maestra y pensás ahí en el aula, en el docente, en el maestro, en la maestra con los chicos. ¿Cuándo vamos a entendernos? Yo en este momento no estoy al igual que todos los docentes por una cuestión de edad. Tengo 74 años, así que es medio difícil que pueda estar frente a un grupo de chicos. Aunque te digo que mi manejo de la tecnología hace que me lleve con los adolescentes fantásticos. Mirá qué interesante. No, no, yo digo que estás ahí con la mente. O sea, no hace falta estar en contacto, pero tu mente está puesta en ese lugar. Sí, yo creo que asumí en este momento un rol interno. Es que yo pongo en palabras lo que los docentes están haciendo en acción. Claro, exactamente. Y las dos son necesarias, las acciones y las palabras de reflexión. Y sin duda, porque alguien tiene que reflexionar y ayudarnos a pensar la práctica, ¿no? Me parece que... Yo hablo como... porque también soy docente, entonces por eso que te hablo desde ese día. Sí, ya sé. Pero claro, pensarnos, alguien nos tiene que ayudar, por eso estamos en la práctica. Y no hay tiempo. Y no hay tiempo. Puedes reflexionar, pero no tienen el tiempo. Exactamente, exactamente. Por eso que te ayude alguien que ya tiene el recorrido y que ya tiene la práctica y que ya tiene el estudio y la dedicación a pensar la práctica, como Ruth Harf. Bueno, son cuestiones necesarias también, ¿no? Bueno, realmente te quiero decir que tengas un feliz día. Seguro. Maestra, además, ya me dijiste, con todas las letras. Sí, sí. Y que, bueno, que nos sigamos encontrando. Seguro a tus órdenes y te agradezco muchísimo. Muy interesante y muy bien hecha la entrevista. Te felicito. Bueno, bueno, yo te agradezco mucho porque realmente en tiempo breve que uno tiene para dialogar me dijiste muchas cosas más que importantes. Y me voy con esto del compromiso social. Eso me parece realmente que es lo más importante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ya nos veremos en las varillas o quién sabe dónde en alguna disertación de Ruth Harf. Cómo no. Un abrazo grande y felicidades. Bueno, gracias. Igualmente, igualmente. Hasta pronto, Ruth. Hasta pronto. Adiós.